He venido por el tratamiento de las vacunas que le corresponde a los cuatro años a mi hijo y todo fue muy favorable porque se las pusieron y el niño ni siquiera lloró todo estuvo muy bien no sintió la vacuna y la atención ha sido muy bonita porque lo orientan verdad cuando uno a veces se le olvida en detalle están los licenciados que lo orientan a uno me siento satisfecha por la atención que ha recibido en el seguro social